Bueno, estamos tocando un tema en lo que ha expresado nuestro compañero el diputado José Luis Pech Vargas. Hay estados en el cual lo expresado encaja perfectamente, yo estoy de acuerdo en lo que el diputado Pech Vargas comenta. Sin embargo, me parece que hoy la intención de subir a esta tribuna es para expresar mi apoyo decidido a esta iniciativa que propone la prisión preventiva oficiosa en casos de extorsión y para delitos relacionados con la producción, distribución y venta de sustancias químicas y drogas sintéticas como el fentanil. Este voto es a favor porque considero que esta medida es necesaria y urgente para enfrentar uno de los problemas más graves que afectan no sólo a nuestro estado de Quintana Roo, sino al país y al mundo entero. Para quienes hemos tenido la fortuna de poder encarnar la defensa de un municipio como alguna vez yo la he tenido a partir del 2011, les puedo contar hoy un poco a todos los diputados, compañeros míos que están aquí, que para todos los que aspiran también a ser presidentes municipales alguna vez en su vida y aunque digan que no, eso es algo que cuando uno está en un proceso de carrera política, de defensa y también de que sea las cosas por las cuales nos motivan, yo les deseo que para cuando esa fecha lleguen, ustedes puedan estar lo mejor preparados, inclusive hasta para poder ofrendar su vida en la defensa de la sociedad, porque ser presidente municipal no es un juego. Cuando uno está en esa responsabilidad, se enfrenta a unos temas tan complejos como que tú puedes tener localizado a quien esté infringiendo la ley o a quien esté haciéndole daño a la sociedad y precisamente por no darle esas herramientas a quienes sostentan la responsabilidad de poder procesarlos, muchas veces, la mayoría de las veces, pasa que a estas personas se les da el tiempo de poder huir, de poder irse del lugar delictivo, de poder huir del Estado inclusive. Y en otras ocasiones también lo que ocurre es que cuando el juez pueda ponerle un brazalete, un grillete o como se le llame, también hay ocasiones que la gente que se dedica a la delincuencia son expertos, entonces se pueden librar de ellas y esto termina siendo también un problema para el propio propósito de procesar y poder frenar los temas de la delincuencia organizada que tanto nos aquejan. Entonces yo ahí voy de acuerdo con lo que ha expresado el diputado Pech Vargas en el sentido de que hay estados que pueden perfectamente bien encajar en la descripción que ha definido nuestro querido amigo. Sin embargo, yo les digo también que podamos imaginar hoy, señores diputados, que algunos han llegado a esta tribuna porque han trabajado mucho y otros a lo mejor porque han podido tomar un barco que le pueda facilitar el poder llegar a esta tribuna. Pero yo les quiero decir que es importante que todos pensemos la gran responsabilidad que tenemos en esta oportunidad de estar en el Congreso, en la tribuna y poder sumarle un granito de arena al esfuerzo de muchos mexicanos que vienen a esta tierra atraídos por la oportunidad que da Quintana Roo que puede ser similar al sueño americano de los que se van a Estados Unidos y buscan una oportunidad de trabajo y nuestro estado lo tiene, pero imaginémonos toda la fuerza de inversión que ha habido en este estado. Ahorita que nos retornemos a nuestros lugares e inclusive aquí en Chetumal podemos apreciar cuando salimos que los inversionistas están construyendo, están invirtiendo en el estado, que las autoridades están haciendo lo que esté a su alcance y que qué bueno que les corresponde hacerlo para poder darle fuerza a esa acción y a ese estado y poder ser un estado bollante. Pero ahora imaginémonos Guerrero, desafortunadamente un lugar donde estuvo alguna vez como hoy estamos nosotros y qué pasó, de qué sirven tantas y tantas y tantas inversiones, de qué poder tener edificaciones de primer lujo, de cinco estrellas o de cinco diamantes, si la gente empieza a migrar de esos lados precisamente porque tenemos un problema de inseguridad, porque están los robos, los asaltos, las extorsiones y empiezan a elevar cada uno de los temas tan complejos como son también los secuestros y después la invasión a las familias y después llegan como ha pasado en otros estados y llegan y te quitan de tu rancho, de tu casa, de tu terreno, como ha pasado ahora recientemente en estados vecinos a nosotros. Entonces, hoy pareciera que es un escándalo esto que se está proponiendo y lo digo porque también no es tan sencillo por lo que yo represento, que represento al Partido Revolución Institucional, que obviamente ahí también hemos tenido nuestro debate, aunque haya sido así de rápido. Pero este tema, ya para terminar y poder darle paso a otros compañeros diputados, este tema no es de ahorita, es correcto, tiene más de 20, 25 años. ¿Y qué pasa? Que nosotros también, si se le va dando oportunidad a quienes se dedican a delinquir o a quienes son la parte oscura que no queremos nosotros conocer, si nosotros no nos hacemos un lado, pues se invaden los espacios, si las áreas públicas se sueltan, pues la invaden y entonces se vuelve cada vez más difícil, cada vez más difícil poder combatir ese flagelo tan complejo que es la inseguridad. Pongo un ejemplo hoy acá en la tribuna y con eso les dejo de intervenir. Si tenemos, por ejemplo, un sindicato de taxistas cuya concesión se la da el gobierno del Estado y se la da porque la gente trabaja y porque después de cierto tiempo de años tiene ese derecho y de repente el área del sindicato de taxistas empieza a ser invadido por las gentes que se dedican a hacer maldad por la parte oscura y de repente tienes lugares donde proliferan este tipo de acciones que son y atentan contra la seguridad de las personas, porque todos ocupamos taxis y entonces para ahí es donde se necesitan medidas que podamos hacer que vayamos poco a poco solucionando el gran flagelo de la inseguridad. Por eso, porque yo he enfrentado estos temas en solidaridad y porque sé cómo es toda la operatividad ahí, que por eso les digo que les deseo el mayor de los éxitos a aquellos que alguna vez lleguen a esa posición, porque inclusive tienen que saber que su vida casi está ofrendada una vez que tú tomas una responsabilidad de esa naturaleza. Por eso mi voto va a ser a favor de este tipo de medidas que hoy se están llevando a cabo desde el centro del país. Muchas gracias.